El Consejo Provincial de Orellana realizó el agasajo a las madrecitas de la provincia. El evento se realizó en el Coliseo del Barrio Paraíso Amazónico. Con mucha alegría, celebrando y festejando el Día de la Madre, a todas las madrecitas del Cantón Francisco de Orellana, por supuesto, mi coca querido. Y aquí pues vea la cantidad de madres que tenemos. Aquí se eligió a la Madre Símbolo, además de sortear varios premios, los cuales fueron entregados a las madres asistentes. Ese es un esfuerzo que ha hecho todo el Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, los jefes, los directores, los servidores provinciales, nuestro señor viceprefecto, nuestra asambleísta, y por supuesto, su prefecta Lupita Iori. Aquí pues con cariño festejando por lo alto y deseando un feliz Día de la Madre, no solamente al Cantón Francisco de Orellana, sino a todas las madrecitas de la provincia de Orellana, si es posible, el país. Contenta, encantada de ver tanta felicidad que reflejan la mirada de nuestras madres y celebrando junto a la señora prefecta, que gracias a ella pues tenemos este gran evento para nuestras madrecitas. Las madrecitas se mostraron emocionadas por el agasajo que año a año viene realizando esta institución. Muy feliz, contenta. ¿Qué le podría decir a la licuadora? Agradecerle por el programa que ha organizado para todas las madres de aquí de Orellana. ¿Contenta? ¿Feliz? Sí. Me regaló una licuadora, gracias. ¿Está contenta hoy día? Yo sí estoy feliz que nos festeja el Día de las Madres. ¿Qué le podría decir a la licuadora? Que me le di un fuerte abrazo y yo le mando de corazón. Con imágenes de José Tuárez, Jefferson Santos, Coca Visión.